La bandera azul es símbolo de sostenibilidad, salud y seguridad en las playas. Los criterios para conseguirla se consensúan a nivel internacional y Canarias, con seis banderas menos que en 2021, tiene margen de mejora. Podemos mejorar, tenemos que esforzarnos todos. Creo que Canarias puede llegar en el plazo de 3-4 años a 100 banderas azules si se trabaja adecuadamente. Playas emblemáticas para residentes y visitantes como Maspalomas en Gran Canaria o Santelmo en Tenerife han perdido este año su distintivo. Sobre cómo recuperarlo se habla en el Congreso Internacional de Bandera Azul, que se celebra en las Palmas de Gran Canaria. Generar un espacio de profundización en todos estos aspectos, que genere también concienciación en la Administración de República y la propia ciudadanía, que es fundamental. Habrá ponencias en Infecar y talleres de buenas prácticas en las canteras hasta el próximo viernes.